La apertura del nuevo ciclo ante la victoria bolivariana del pasado 7 de octubre, que abrió el horizonte político, lo abre y como lo dijimos, la victoria popular, la victoria bolivariana garantiza la estabilidad del país. Entonces venimos con el tema de la democracia. Como ahora, con el nuevo ciclo que se abre, debemos ser más eficientes en el tránsito, en la construcción del nuevo modelo político, económico, social, cultural. Claro, pero ese tránsito hay que planificarlo e irlo ejecutando paso a paso para que podamos ir avanzando de una fase a la otra. Rumbo a la independencia plena de Venezuela. Rumbo al convertir a Venezuela en un país potencia. Pero ¿dónde está la comuna? No se ven por ningún lado ni el espíritu de la comuna, que es mucho más importante en este momento que la misma comuna. Parte del alma de este proyecto. Nicolás, te encomiendo esto, como te encomendaría mi vida. La comuna. Independencia o nada. Comuna o nada. Autocrítica, ¿ves? Pero es para rectificar. No para seguir naciendo en el vacío. Es para actuar ya. No le tengamos miedo a la crítica ni a la autocrítica. Eso nos alimenta, nos hace falta. Para seguir invitando a los venezolanos con ese canto que sale del alma. Los que quieran patria, vengan con nosotros y concluyamos la patria nueva y verdadera independiente. ¡Viva la patria!